Un caso grave más de violencia familiar y maltrato infantil es investigado por las autoridades. Y es que un bebé de tan solo 10 meses de nacido se encuentra sumamente delicado en el hospital materno infantil después de que fue golpeado en forma severa, presuntamente por sus propios padres, en una colonia de General Suazo, a Nuevo León. Pues escuchaba llorando toda la noche al amanecer y vino a contarme aquí en la casa. Y nosotros pensamos que si tienen hambre, pues como ellos no saben. Posiblemente por eso lloraba. Sí, posiblemente por eso lloraba toda la noche. Mientras el menor presenta múltiples fracturas en el cráneo y diversos hematomas, por lo que se teme por su vida, los papás se encuentran detenidos en espera de que se resuelva su situación legal. Este caso de maltrato infantil tuvo lugar en una casa ubicada en la calle San Rafael, en la colonia Valle de Santa Elena, y los habitantes están indignados. Pues sí nos da coraje, pues un bebé golpeando no. No es justo. No es justo. Alrededor de las cuatro horas de lunes, Emanuel y su esposa Lisbeth, de 22 y 18 años respectivamente, llevaron al niño al hospital al verlo en malas condiciones. Ante los médicos aseguraron que el bebé se les había caído, pero ante las circunstancias el personal del nosocomio le dio vista al ministerio público. Agentes ministeriales del destacamento Salinas Victoria, jurisdicción de General Suazua, se encargaron de las investigaciones. Que siguen investigando, pues no es justo este golpear un bebé. No es correcto. No es correcto. ¿Es justicia este caso? Sí. En las entrevistas de la policía, la pareja cayó en contradicciones y terminó por confesar el maltrato al bebé porque no dejaba de llorar. Telediario Agustín Martínez.